¿Qué será? Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando yo no me quiera ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir Qué mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que desde el fin Ya no voy a sonreír Al frente de la audiencia No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Y juro que me altera Juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que desde el fin Ya no voy a sonreír Tal vez Solo mira Demasiado flow en esa piba No ando con o como porque paca las amigas Asesina Asesina Me hace mal mal Si la veo Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que desde el fin Ya no vuelvo a sonreír Tal vez Tal vez Ya no vuelvo a sonreír No vuelvo a sonreír No vuelvo a sonreír No vuelvo a sonreír Ya ya Karen Mendes Mua coproduciendo Esta es la casa Literal